Ojitos negros Que no los miro Me acuerdo de ellos Y un suspiro hay Ojitos negros Sabe Dios dónde andará Todos me dicen Que por ahí andas Que por ahí andas Yo no los miro Me acuerdo de ellos Y un suspiro hay Ojitos negros Sabe Dios dónde andará Todos me dicen Que por ahí andas Que por ahí andas Yo no los miro Me acuerdo de ellos Y un suspiro hay Ojitos negros Sabe Dios dónde andará Subtitulado